Ah, moda, sombrero, ah, tartar. Allí donde voy veo estilo y glamour, pero quiero algo más que llene mi corazón. Coser hasta tarde y el color encontrar, ni siquiera puedo esto diferenciar. Universidad de la Moda, cosiendo hombreras cuadros de color. Universidad de la Moda, cosiendo hombreras cuadros de color. Una sardina en una lata enanita. Universidad de la Moda, universidad de la Moda, universidad de la Moda, universidad de la Moda. Universidad de la Moda, universidad de la Moda, universidad de la Moda. ¡Vuelve pronto a estudiar el tartán! ¡Ah, el monstruo del tartán me atapará!